Ultrón está destruyendo la ciudad Tenemos que ir hasta allá, rápido Señora, la calle 33 con 40, rápido Sí, por su... oh por Dios ¡Wow! ¡Ustedes son vengadores! ¡Vengadores! ¡En mi taxi! ¡Oh por Dios! ¡Mis niños sí que amarán esto! Sin ofender, pero hay vidas en peligro y... ¡Frankie! ¡Frankie! ¡No creerás a quienes tengo en mi taxi ahora! ¡Superhéroes reales! Sí, no Iron Man, ni Thor, ni Hulk, ni Capitán América, ni los nuevos ¡Es Black Widow y Hawkeye! ¿Qué te parece eso? Me colgó, qué decepción Oye amigo, necesitamos que te des prisas, ¿sí? Oigan chicos, no apesta no tener superpoderes Digo, es que para mí está bien, soy taxista nada más Pero para ustedes debe ser terrible Y seguro se sienten feos y pequeños, como gente pequeña Acompañas a un dios y solo eres un tipo normal Somos asesinos de profesión y llevamos cientos de muertes entre los dos, nos va bien ¿Qué esperan para pedirle a Iron Man alguno de sus trajes? Me refiero a que tiene como 50 de esos ¿O es que temes volar ojo de halcón, eh? ¿Llevas halcón en tu nombre? ¿Qué te pasa? Sí, ¿por qué no se lo pedimos? La verdad no tengo ni la más mínima idea ¡Maldición! Olvidé mis flechas ¿En serio? Oye, vamos a tener que dar la vuelta, ¿sabes usar Waze? 20 minutos por el cagón de ojo de halcón más tarde Otra cosa buena de Iron Man es que nunca se quedará sin municiones Digo, no te quedas sin rayos de luz Él no va a pelear y decir Perdón mandarín, deje en casa mis rayos de luz No, no me, no me irás a decir que también olvidaste tus balas Sí, cómo no 15 minutos por municiones Más tarde ¿Qué tal un pequeño juego, eh? Será rápido ¿Qué les parecería Veo Veo? Me encanta Veo Veo Sí, ¿por qué no? Bien Veo Veo, con mi cara de feo Algo que es... Amarillo que se mueve Un taxi, ¿no? ¡Ah! ¡Lo tienes! Dios, bella e inteligente ¿Cómo no tienes novio aún, señorita? Muy buena Ok, una más para ti, Hawkeye Veo Veo, con mi cara de feo A dos sujetos muy tristes sin superpoderes ¿Ya te cansaste? Sí Una buena feliz, digo, dos minutos más tarde Era Tony, la pelea se acabó Y oh, Thor me mandó una foto de él violando a Ultron Por Dios, Thor es un imbécil Oye Llegaremos a la próxima Siempre dices eso Sí Así es ¡Hey! ¡Vamos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Los héroes más poderosos del planeta! ¡Abusando de la gente normal! ¡Perdón por todo, Hawkeye! ¡Te regalo a mi esposa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdón por todo, Hawkeye! 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 ¡Perdón por todo, Hawkeye!